Era un sábado como otro cualquiera, diferente tal vez por el frío y el granicio. Virginia Aceves había quedado con sus amigas en el casco viejo. Estuvo hasta las 3 de la mañana, pero nunca volvió a casa. Alguien se interpuso en su camino. El resto ya lo saben. La archa hincha ha centrado desde el principio sus investigaciones en el entorno más próximo a Virginia. Toda Euskadi continúa aún conmocionada por el brutal asesinato de esta joven vilvaina. Se lo decíamos, Virginia, que se da muchos casos. Lo de siempre. A mí me va a pasar o a mí me va a tocar o a mí no sé qué. Al final le tocó. Virginia Aceves era una joven como las demás. Tenía 19 años y toda una vida por delante. Pero en la madrugada del pasado domingo, alguien se cruzó en su camino y decidió acabar con todas sus ilusiones. Eran las 3 de la madrugada y Bilbao vivía una de las noches más frías del año. A esa hora, Virginia se encontraba en las inmediaciones de la boca de metro del casco viejo de Bilbao, donde se despidió de sus amigas antes de emprender el regreso a casa. Su domicilio, situado en el barrio de Ollerías, se encuentra a tan solo 10 minutos de este punto. Aquella fue la última vez que Virginia Aceves fue vista con vida. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitan. Al mediodía del domingo, un agente de la Archencha, libre de servicio, encuentra de forma casual en el monte Archanda ropa y documentación de la joven desaparecida. Su familia se teme lo peor, pero mantiene la esperanza de hallarla con vida. Efectivos de la policía autónoma y grupos de montaña guiados por perros abuesos rastrean la zona palmo a palmo. Vamos a ampliar un poco la zona, seguimos Monte Abril, Santo Domingo, toda la crestería al lado de la suba, al lado de Bilbao, todo el entorno de Archanda. En la búsqueda participan activamente el padre y el tío de Virginia, pero la labor es demasiado complicada, casi como encontrar una aguja en un pajar. Se inspecciona cada recodo, cada camino rural, cada vereda. Las inclemencias meteorológicas dificultan el trabajo y a las 6 de la tarde del lunes, los equipos se disponen a posponer las tareas de búsqueda hasta el día siguiente. Pero de pronto, y cuando todos los indicios apuntan a que el cuerpo puede encontrarse en cualquier otro lugar ajeno al monte Archanda, el tío de la joven, José Luis Aceves, encuentra el cadáver de Virginia arrojado en un talud situado en las inmediaciones de la carretera dirección a Enecuri. La tragedia se había consumado. El juez decreta el secreto del sumario y ordena la autopsia. De los datos recabados por el Instituto Anatómico Fuerense del Hospital de Basurto, se desprende que Virginia fue asesinada con verdadera hazaña, ya que recibió un total de 52 puñaladas, todas ellas en el lado izquierdo del abdomen, salvo una mortal de necesidad en el cuello. La investigación revela a sí mismo que el cuerpo de la joven presentaba restos de semen, si bien sus asesinos no pudieron consumar la violación. Otro detalle que contribuye a complicar el caso es el hallazgo cerca del cadáver de Virginia de un spray paralizante. Se trata en definitiva de un rompecabezas en el que la Erchencha no descarta ninguna hipótesis. Virginia pudo haber accedido al interior del coche de algún conocido que se ofreció a llevar la casa o bien pudo ser asaltada violentamente por delincuentes comunes. De momento, la Erchencha ha solicitado la colaboración ciudadana a través de un número telefónico. La línea ha sido utilizada ya por medio centenar de ciudadanos. Es probable que alguno de ellos fuera testigo accidental del suceso. En cualquier caso, la policía, que ha comenzado a investigar entre el círculo de allegados de la familia Cebes, está convencida de que el crimen, además de no haber sido ejecutado por un asesino en serie, nada tiene que ver con otros casos similares. Los datos que tenemos nos invitan a pensar y a asegurar, prácticamente a asegurar, que no se trata de un asesino en serie o un asesino en cadena. No tiene ni una relación, en principio, el caso de Laura Urue con el de Virginia. No tiene relación en cuanto a la autoría del crimen en sí. Puede tener algunas circunstancias que le hagan parecerse, pero no en cuanto a la autoría del crimen. El asesinato de Virginia Cebes ha causado una de las mayores conmociones sociales de la historia reciente del País Vasco. Los compañeros de la joven que cursaba segundo de empresariales en la facultad de Sarrico declaraban el pasado miércoles una jornada de luto que fue secundada mayoritariamente. Las aulas y los pasillos presentaban un inusual aspecto totalmente alejado del habitual bullicio universitario. Era el preludio de lo que sucedería horas más tarde en el funeral de Virginia. Miles de personas abarrotaron la parroquia de la encarnación y sus inmediaciones. En sus rostros se podía leer todo el horror del suceso, la impotencia y el dolor intenso provocado por una pesadilla que nunca debió suceder. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, la madre de Virginia, Leonor de la Huerta, accedía al interior del templo ayudada por su hijo Eduardo y otros familiares. En los aledaños, los compañeros de facultad de la víctima expresaban su indignación a través de la lectura de un sentido comunicado. Es muy triste el no poder andar por la calle, sede día o de noche, con absoluta tranquilidad. Somos conscientes de que la vida de Virginia no puede resurgir ni de nuestra voluntad ni tan siquiera del encarcelamiento del asesino, por llamarlo así de alguna manera, puesto que no encontramos palabras para describir tanto odio y maldad. A pesar de ello, nos movilizaremos y haremos todo lo posible para que se haga justicia y que esto no vuelva a suceder jamás. Con anterioridad a Virginia Cebes, otras jóvenes vascas como Olga Casas, Leticia Temiño, Anabel Medino y Laura Urue, padecieron el mismo calvario. Ahora la ciudadanía clama justicia porque no quiere que crímenes como estos vuelvan a engolosar las frías estadísticas del terror sexista. Ojalá que la muerte de Virginia sirva al menos para mitigar la irracionalidad de una sociedad que en ocasiones como esta parece no estar en su sano juicio. ¡Gracias!